¡Suscríbete al canal! Ah, cabrón, ¿cómo terminó la camioneta aquí? Les digo, no me estoy haciendo el sorprendido, pero como dije al principio del video, no es la primera vez que juego el juego. Es como la quinta vez que me lo voy a terminar, o sexta, no estoy seguro. Lo terminé varias veces en Xbox 360, y pues aquí no lo terminé, no recuerdo si lo terminé aquí en Xbox One. Ya con la retrocompatibilidad. ¡Adiós! Después de despertar, tras el volante de un coche accidentado, sin recuerdo claro de lo sucedido, Wake se dirige a una gasolinera con la esperanza de encontrar un teléfono. No tengo ni pinche lámpara ni una chingada, ¿verdad? Bueno. Muy bien. ¡Ay, hay luz ahí! Ok. ¿Hay alguien ahí? Somebody. Muy bien. Las hojas eran páginas de un manuscrito titulado Departure. Era el título que había pensado para la novela que aún no había empezado a escribir. Mi nombre figuraba como el autor. Yo no lo había escrito. No recordaba haberlo hecho. En la escena de aquella página, un asesino con un hacha atacaba al héroe en el bosque. ¡Coño! Vas a encontrar una página del manuscrito. Puedes acceder con el botón Back. Ven, estos ya los tengo. El hombre se volvió hacia mí. Su rostro estaba cubierto por las sombras. No se distinguía en la oscuridad del bosque que nos rodeaba. Pero el hacha que blandía sí era fácil de ver. Brillaba con la sangre de su víctima. Sonreía con locura. Las sombras estaban vivas y deformaban sus facciones. Era una escena de pesadilla. Pero yo estoy despierto. Como pueden ver, esto... Esto, cuando vayamos por la demás parte del juego... Este... Es una clara señal de... Ven, aquí pueden ver con sus capítulos son y todo. Realmente estamos viendo nuestro futuro en el juego. Lo que va a pasar. Así que ya vas... El mismo juego te va tirando miedo de... Antes de... De empezar. Así que... Pues ni pedo. Ya sabemos lo que va a pasar. Ahorita va a aparecer un tipo con un hacha. Y yo... No tengo... Nada. No tengo lámpara. No tengo ni una chingada. Voy a tener... ¿Lo ven? Creo que ya había algo. A ver. Me pareció ver algo que brillaba. Es que... Me falta una página del manuscrito. Pero no creo que esté aquí tan pronto. La única que me falta de ese capítulo. Así que... Posiblemente lo ande buscando por aquí. Se ve bastante tétrico. Vean la luna. Es un juegazo. La verdad es un juegazo. Realmente. Vean. Realmente no me explico cómo todavía... Microsoft no se pone las pilas... Para sacar una segunda parte... Cuando la gente lo está pidiendo. Se va a poner el gachillo este pedo. Ok. Vamos a ver si puedo pasar por aquí. Ya lo dijiste, Vegetta. Bueno, Alan. Coño. Hijo de perra. Miren. Esa es la página que me faltaba. Qué caca. Hijo de puta. Como no tengo armas. Corre. Ok. Tenía que salir de esto. En cualquier momento... Se llamaría la puerta con H en mano... Como Jack Nicholson en el resplandor. Qué cool. Energizer. Qué anunciote, eh. Ok. ¿Qué es esto? Tomar pilas Energizer. Muy bien. Qué buena publicidad, eh. Durante su instancia... Le recomiendo... El orden... Wankley. Es lo último. Clínicamente... Probado. Oficina del negocio... De Bradford. Ok. Vamos a dar... Dos pájaros... Hola. Hola. Ah, hijo de puta. De hecho... Vean. Ah, no. Sigue la página perdida. Puta madre. Coño. No mames. Verga. Verga, güey. Salte a la chingada, güey. Ok. Ve a la gasolinera. Uy. Corre. No había más de ellos. No. 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 ¿Quién sigue? Ahí estás. Necesito luz. Sí. Hay que apagar la electricidad. Es para poder pasar para allá, si no me equivoco. Si, a huevo. Tengo siete pinches balas. Ni pedo. Ni pedo, dijo Alfredo. Vamos a seguir el trayecto. ¡Ah! A huevo, chingada madre. Déjame agarrar toda la pinche munición. Sí la agarré, sí. Allá hay algo. Sí, pero es para allá. Pero, pero... Aquí había algo. Página del manuscrito. No, tampoco es. Para saber cuál es, porque normalmente yo... Uno las agarraba y lo leía en ese mismo tiempo, pero como ya los tengo casi todos... ¿Todos? Ok. Me encanta la música, güey. Estúpido cable, déjame. Ok. Verga, güey. ¿Qué carajo fue eso? Cuando vi el río abajo, algo hizo clic dentro de mi cabeza. Me di cuenta de que... Recordarás algo, ¿no? No había una forma de cruzar. No quería ni mirar el agua. Ya. Ya crucé. Vientos, ¿qué hay acá? No había ese tronco. Dijo, por ahí puedo cruzar a huevo. Chingada madre. Chale, carnal, ¿qué hay aquí? Mira, otra página del manuscrito. Y ninguna es la que quiero. Vale. Perga la vida. Bueno. Vamos a cruzar por acá. ¿Qué? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? Apenas le iba a apuntar, el hijo de la chingada. ¡Estoki! Piles de litio, munición de revólver. A huevo me la pelan todos. Chinguen a su madre. Ya fui allá. Ok. Nunca lo había jugado con headsets. Se escucha genial. O sea, siempre... Normalmente yo... Te estoy viendo, puto. Te estoy viendo, pero no quiero gastar la pila, güey. Ya sé que son para gastarse, pero no saben lo que viene más delante. O bueno, a lo mejor sí, como quieran lo están viendo. Vientos. ¡Vámonos! Ok. Ahí están las flechas. Bueno, para ahí hay algo escondido, si no me equivoco. Esas flechas muestran alijos o cosas secretas. Tipo cofres. Ven, ven, ven. Ven. Told you. Pero está genial que solamente se vean con... Con la lámpara. ¿Dónde está? Acá en la piche cabaña esta. A huevo. ¿Lo ven? Se los dije. Pila de litio y balas. Vientos. Bueno. Es momento... De irnos. ¡Ah! Chingada madre. Allá está el objetivo donde está la piche luz. Vamos a bajar mejor. No va a ser que nos baje en vida y... Valga perca la vida. Vientos. Ahora sí. Larguémonos de aquí. La escalera estaba rota. Tenía que buscar otra forma de subir. Ah, órale. En las luces también... Bueno, este tipo que se sirven a modo de... Punto de control y ese tipo de cosas. ¿Ven? No había electricidad. Tenía que haber un generador en el depósito de troncos en alguna parte. Sí, pero... Encuentra el generador. Chingada madre. La neblina se ve... Muy curiosa. Verga, güey. Eso no me gusta. ¡Uy! Sí las vi. Ay, todavía no tengo la de vengalas, güey. A huevo. ¡Uh, uh! Con todo aquel equipo forestal... Tenía que haber algo que pudiese utilizar para llegar arriba. ¿Les dije? Se prendió la luz. Vientos. Llega al camino de arriba. Primero voy a ver aquí qué pedo. Aquí hay una página de manuscrito. Para variar. ¡Uh! Una escopeta. Larguémonos de aquí. Que el video se está haciendo muy largo. Yo pensaba hacer el capítulo completo. Pero no sé si dividirlo en dos. ¡No lo sé! Ah, ok. Es para pasar por ahí. Mientras, carnal. Sube, Joto. Sigue con que vea la gasolinera. Punto de control alcanzado. Acabo de salir para tomar un poco de aire fresco. Munición escopeta. Seguramente ya se acostaron casi todos. Pero si siguen despiertos... Háganme claro. Salgan a la calle y respiren hoy. Mira, aquí hay otro elijo por aquí. ¿Lo ven? Pistola de bengalas. Vientos. Lo que no sé... Yo siempre... O sea, la pistola de bengalas todas las veces la he encontrado ahí. Lo que no sé es dónde la consigues. Si no la consigues en esta parte. O sea, si no te das cuenta... O sea, ¿dónde la consigues si no encuentras este... Ese alijo que está escondido por ahí? Bueno, esta... Esa parte del manuscrito, pues, es más que obvia. A ver, vamos a ver. Ok, seguimos avanzando. Ya casi llegamos. Cállese. ¿Por dónde estás, carnal? Ok, este tipo... Yo puedo. ¿Se murieron los dos a la verga? Muy bien. Save heaven. Me la pelan todos. Función de revólver. Tomar pilas. Yo quiero bengalas, hijos de la chingada. Ya me la gasté a la chingada. Bueno. Ahí ya fue un punto de control. Sí las estoy viendo. Está oscuro. Pero sí los veo. A chingar tu madre. Bien, entonces. Ahí está el camino. Save heaven. Para arriba. De ahí es otra página del diario. Bueno, del manuscrito. Perdóneme usted. Olala señor francés. Olala señor francés. No hay nada aquí. Ya casi, ya casi. No soy seguro si el capítulo termina donde llegamos a la gasolinera. Dame munición de revólver. Milas ando con madre. De la que quiero es de las vincis bengalas. Esto se ve súper creepy. Por aquí hay otro save. Por allá no hay nada. Hombre, vámonos a la verga. Ok. Espera, no. Sí es para abajo. Ah, no, no, no. Sí, sí, sí es para allá. De hecho. Pero aquí hay otro alijo. Tienes. Tienes. Se imaginan. O sea, si no la encontraba aquí. Ya tampoco. Ya que no mames, ¿no? O sea, estaba muy obvio. Bueno, estaba más obvio a la anterior. Eso no me da buena espina. Ya vienen. Uno, dos, tres. No mames, vamos a la verga ¡Ay, hijo de perra! ¡Estoy esquivando! ¡No mames! ¡A la verga! ¿Qué pido? Me dejé llevar Pensé que podía escapar de ellos, güey ¿Otra vez hasta acá? ¡Puta madre! Bueno, ya vámonos a la verga entonces ¡Ya voy a dejar de mamadas! ¡Para aguantar el día! ¡Simón! ¡Ahí está! ¡Tan fácil que era hacer eso, verdad? En lugar de querer escapar Muy bien Quiero suponer Que camines por aquí Escopeta Munición de escopeta Muy bien Ya si no la encontraba ya Aquí tenía que encontrarla de huevito ¡Uh! En Night Springs La voz de Freezer Gerardo Rellero Reyes entre los ondas Pero el precio de tal legado Es muy elevado En Night Springs Esta noche presentamos Un suicidio cuántico Perfecto Si nuestras vidas ya están escritas Habría que ser muy valiente Para cambiar el guión El Dr. Barclay Colvin Quien ha convocado a una rueda de prensa Está a punto de demostrar esa valentía Damas y caballeros de la prensa Soy el Dr. Barclay Colvin Y me alegro de que muchos hayan podido venir aquí hoy Al Instituto Mark Esta noche voy a realizar una demostración práctica De la interpretación de los mundos paralelos Como podrán ver Tengo cargada esta pistola de 9 milímetros Muy curiosas las historias que están ahí Y ahora el experimento Se trata de un suicidio cuántico ¿Ha dicho suicidio? ¿Esa pistola es de verdad? Bromea, ¿no? Eh, por favor, por favor Tranquilísimo No hay ningún riesgo Observen lo que sucede Cuando coloco el arma Contra mi propia frente Ahora, tal vez crean Que se trata de salvar No es así Observen el florello Y aún así Esta pistola No puede hacerme ni un rasgú Cada vez que jalo el gatillo Dos nuevas realidades aparecen Con el arma no se dispara Y en la otra Si lo hacen Con mi máquina aquí garantizo Que nuestra realidad Sea siempre la primera Así Me he proporcionado a mí mismo La inmortalidad cuántica Bajo ninguna circunstancia Esta pistola Me matará Espere, espere Está diciendo que cada vez Que dispare el arma En otra realidad ¿Usted muere? Sí Sí, por supuesto Pero eso es completamente trivial Hay un infinito número de cosas Que pasan en este momento Y siempre pasan en alguna parte El punto es ¿Qué es lo que sucedió? No Pasó Aquí Está loco Colvin ¿Loco? ¿Loco? ¿Se supone que esto tenía que estar enchufado? ¿Tropecé con el cable? Estúpidos Contemplen mi mortalidad Ok Ok Claro Claro Freezer Ah, órale Vámonos ya Es genial Todo esto El doblaje No, no Uff Unas voces conocidas Aquí Ok 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 Viene lo bueno Vamos a ver aquí Qué pedo Así Ahí está la gasolinera Allá Allá Vamos con el capo abierto Pero no Vamos con el capo abierto Ahora Seguir Encierto Toma herramienta Sobre el motor Que aún está en marcha Es un error Fatal Es fácil Decomerar Ok Ese tipo se movió No recordaba A ver ese kichis Se movían así ¿Dónde estás? ¡Ya, muérete! ¡Hazamadre! ¡Digamos que era! Curioso, ¿no? Era como una especie, ya saben, de subjefe o una cosa así, ¿no? ¡Ábrete! ¡Vámonos de aquí! Gasté balas de escopeta, sí, pero no pilas Y no van a dejar llegar tan fácil, estoy seguro que aquí van a salir o una mamá así ¿Por dónde? Ok A huevo Entra en la gasolinera Página de manuscrito No quiero leerlo Cuando llegamos, faltaban dos semanas para la fiesta del Venado Si la fecha en el cartel era correcta Había perdido toda una semana desde la noche que llegamos hasta ahora Se pasan de cu... Se pasa de verga Bueno, ¿qué hay aquí? El taller estaba hecho Un desastre Parecía que alguien hubiese arrasado el plan O que hubiera habido una pelea Claro ¡Uy! Seguiré escribiendo Afuera solo hay oscuridad Fuera de la cabaña y fuera de la historia solo hay oscuridad Puedo sentir su presencia en las tinieblas Ahora mismo puedo oler su perfume en la habitación Llegaré a ser y ya lo resolveré La traeré de vuelta La historia se hará realidad Si paro Está perdida No lo puedo creer Ah, órale Diciendo locuras Estaba perdiendo el juicio Coño Fiesta 61 60 Ok Fiesta número 68 del Venado Del 15 al 18 de septiembre Juegos y actividades de rifa Concurso de pesca Concurso de pasteles Y eventos sorpresa Música en vivo Para los niños Charlie dientes largos En la tarde Y la increíble fantasmagoria De Montgomery El místico en la noche No se pierde el legendario desfile De la fiesta del venado Jeje Esos pueblitos Ok, ahora Busca un teléfono No se ve ninguno Por aquí Ah, aquí está Ok, a ver si me dejan hablar Ah, cabrón Ah, cabrón Creo que se golpeó la cabeza Con algo Jejeje ¿Se siente bien? Escuche Vamos a aclarar esto Puede entrar al coche Pasaremos por el lago Y luego a la estación Ok Señor Wake ¿Ha visto a Stucky? ¿El dueño de las cabañas? Entendí que no podía contarle Lo ocurrido en el bosque No me hubiera creído Y no me hubiera ayudado A buscar a Alice Ok No hay nada La cara de que no mames ¿Qué es? Ja, ja Uff Muy bien Llegamos al final del episodio 1 Uff Que se llamaba La pesadilla Previamente Ya Ja, ja Llegué a Bright Force Con mi mujer Alice Y pues bueno Banda Esto fue el primer episodio Llamado La pesadilla Y pues Vamos a dejarlo hasta aquí Porque ya es una hora de video Ya pueden ver el inicio de Estoy instalando Bioshock Pueden ver el inicio ya de De esta aventura Espero les haya gustado Nos la vamos a pasar con madre Y pues Yo con cada que juego este juego Lo disfruto mucho Así que Si les gustó el video Y si les gustaría que continúe la serie Déjenmelo saber en la caja de los comentarios Yo soy Lestat Y nos estamos viendo En más contenidos aquí del canal Nos vemos a la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias!